Música Bass Breaker Dishon el villano PIPECA MOLADA 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 Enrola el vlog, mira como es que lo hago yo No me mire mal, mira yo Y así es como me crió Mira como LG ya no está cuidao Cuando paso por tu lado Ahora que yo lo muevo aquí Esto es lo que me gusta a mí Me encanta, levanta Se pone de gana Se pone chihuahua Y yo le doy rock, guayla Las sábanas hay que cambiar Ella se pone esa mini fa De verdad no le tapa na, 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 na Le gusta por detrás PIPECA MOLADA 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 Ellos hablan mal, eso no me extraña pero más Eso es lo que pasa cuando, ah, vienes a traerlo y va, pa, pa Baja mal talo, pumotra, esta vaina no importa na Porque cuando me vaya lo que queda es lo que traigo, yo I'm in my city ridin' out, strippers titties poppin' out Gettin' mula large amounts, never out here chasin' clout It's the me I double, tell them the haters that they in trouble Put up that bet, I burst that bubble Put up that bass, put up that treble Get up my level PEDICA MOLADA PEDICA MOLADA The club is jumpin' PEDICA MOLADA PEDICA MOLADA PEDICA MOLADA MOLADA WEH 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 WHAKE WEH LADIES WEH ay 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 WEH 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 I get you WEH LET'S GO WEH 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 WEThat yes WEH 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 WEAT WAKE WEH WEH ¡Suscríbete al canal!